Se trata de una estrategia integral para la sustentabilidad en los establecimientos educacionales del país, desde educación parvularia hasta la educación media de cualquier dependencia. En ese contexto, la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales recibió por segunda vez la Certificación Ambiental de Excelencia. Un trabajo que lleva de mucho tiempo este colegio realizando y se ve y se vive las temáticas ambientales. En ese sentido, reconocer el trabajo de su directora, de su profesora, que hoy día está también a cargo en este trabajo, y de los alumnos y alumnas juntos con su familia. Además, ha contado con un apoyo constante del municipio de Puerto Natales y un trabajo que se destaca a nivel regional. Son diversas las actividades que desarrollan los alumnos, las que buscan el cuidado y la protección del entorno, además de la generación de redes asociativas para la gestión local. Empezamos haciendo unos proyectos con plantas, hicimos salida a terreno, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a Tierra del Fuego, y ahora recientemente fuimos a hacernos función para ver un tema de hongos. Igual los proyectos son muy significativos para mí, son muy inspiradores y me motivan. ¿Es un tema que te gustaría desarrollar más adelante cuando seas estudiando, cuando estés estudiando? Yo no sé, porque yo desde pequeño como que me interesó este taller para proteger nuestro hogar, porque la tierra es nuestro hogar y tenemos que cuidarla. Además, el recinto dio inicio al proyecto Plaza Etnobotánica Inclusiva, el que fue financiado por el FPA del Ministerio del Medio Ambiente. La vamos a construir en un sector de nuestro establecimiento, va a tener tres sectores de plantas, va a tener plantas nativas, también va a tener plantas de uso y valor cultural, y también una de plantas medicinales. Estas plantas van a tener todas una descripción, un pedestal donde va a tener la descripción, y en esa descripción va a haber un código QR, en donde los estudiantes van a poder escanear y van a poder acceder a una información que puede ser la descripción de la especie, o también una receta, por ejemplo, si en las de valor cultural queremos tener ruibarbo, en donde los chicos después puedan cosechar el ruibarbo y hacer una mermelada, por ejemplo. El Comité Regional de Certificación Ambiental está constituido por profesionales de diversos organismos, siendo los encargados de evaluar la información presentada por cada jardín, escuela o liceo, y determinar si se hace acreedor de esta.